El puente creo que va a ser la esperanza del pueblo. Es una bendición que hayan hecho los puentes nuevos y otro por nosotros, que el empleo, y gracias a Dios ahora nos beneficiamos mucho de aquí, del pueblo, que tenemos trabajo. Porque aquí como sirve, lo que es el trabajo es muy poco, hay que viajar muy largo y hay que aprovechar ahora, y que quede cerquita la casa también. En realidad ha llevado muchos años de estar mal, muy mal, relativamente mal con un puente que no existía, era un bajo lo que había ahí, se llenaba todo el día, todo el tiempo, era muy difícil.